Hola, hola, buenos días y bienvenidos a La Escuelita. Esta semana seguiremos hablando de la Tierra porque este sábado es el Día de la Tierra. Recuerden que es un día para celebrar y honrar nuestro mundo. Y hoy leeremos uno de mis libros favoritos. Los dibujos son increíbles. Y vamos a hablar de la importancia del agua. Porque el agua es vida. Empecemos. Hello, hello, good morning, and welcome to La Escuelita. This week we are going to continue talking about the Earth because this Saturday is Earth Day. Remember, Earth Day is a day to honor and celebrate our world. And today we are going to read one of my favorite books. The drawings are incredible. And it talks about the importance of water because water is life. Let's get started. Somos protectores del agua. Por Carol Lindstrom, ilustrado por Michaela Goad. El agua es la primera medicina, me dijo Nokomis. Water is the first medicine, Nokomis told me. Venimos del agua. Nos nutrió dentro del cuerpo de nuestra madre. Como nos nutre aquí en Madre Tierra. El agua es sagrado, dijo. We come from water. It nourished us inside our mother's body as it nourishes us here on Mother Earth. Water is sacred, she said. Estamos con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. El ritmo del río corre por mis venas. Corre por las venas de mi gente. We stand with our songs and our drums. We are still here. The river's rhythm runs through my veins. Through my people's veins. Mi pueblo habla de una serpiente negra que destruyera la tierra. My people talk of a black snake that will destroy the land. Estropea el agua. Envenenar plantas y animales. Destruye todo a su paso. Spoil the water. Poison plants and animals. Wreck everything. Ended its path. Cuando mi gente habló por primera vez de la serpiente negra, predijeron que no vendría por muchos, muchos años. When my people first spoke of the black snake, they foretold that it wouldn't come for many, many years. Ahora la serpiente negra está aquí. Su veneno quema la tierra. Corre a través del agua. Haciéndolo no seguro para beber. Now the black snake is here. Its venom burns the land. Courses through the water, making it unfit to drink. Ánimo. Debo mantener a la serpiente negra lejos del agua de mi pueblo. Debo unir a mi pueblo. Take courage. Take courage. I must keep the black snake away from my village's water. I must rally my people together. Luchar por el agua. Luchar por la tierra. Luchar juntos como uno contra la serpiente negra. To stand for the water. To stand for the land. To stand as one against the black snake. Estamos con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. No será fácil. Luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Los con alas. Los que se arrastran. We fight for those who cannot fight for themselves. The winged ones. The crawling ones. Los con cuatro patas. Los con dos patas. Las plantas. Árboles. Ríos. Y lagos. The four-legged. The two-legged. The plants. Trees. Rivers. And lakes. La tierra. Todas estamos relacionadas. The earth. We are all related. Lágrimas caen como cascadas. Bajan por mi cara y por las de mi gente. Tears like waterfalls stream down. Tracks down my face. Tracks down my people's faces. El agua tiene su propio espíritu. Me dijo Nokomis. El agua tiene vida. El agua recuerda nuestros ancestros que vinieron antes que nosotros. Dijo. Water has its own spirit. Nokomis told me. Water is alive. Water remembers our ancestors who came before us. She said. Estamos con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. Somos guardianes de la tierra. Nuestros espíritus no se han roto. We stand with our songs and our drums. We are still here. We are stewards of the earth. Our spirits have not been broken. Somos protectores del agua. Levantamos. La serpiente negra está en la lucha de su vida. La serpiente negra está en la lucha de su vida. We are water protectors. We stand. The black snake is in for the fight of its life. Y aquí está un compromiso de guardián de la tierra y protector del agua. Y tú puedes hacer este compromiso. Dice, Haré todo lo posible para honrar a la madre tierra y a todos sus seres vivos, incluyendo el agua y la tierra. Siempre recordaré tratar la tierra como me gustaría ser tratado. Trató los con alas, los que se arrastran, los con cuatro patas, los con dos patas, las plantas, árboles, ríos, lagos, la tierra, con amabilidad y respeto. Me comprometo a hacer de este mundo un lugar mejor por ser un guardián de la tierra y un protector del agua. So here is a pledge to be an earth steward and water protector, and you can do this pledge. It says, I will do my best to honor Mother Earth and all its living beings, including the water and land. I will always remember to treat the earth as I would like to be treated. I will treat the winged ones, the crawling ones, the four-legged, the two-legged, the plants, trees, rivers, lakes, the earth with kindness and respect. I pledge to make this world a better place by being a steward of the earth and a protector of the water. Fin. El agua es vida y hay que protegerla. Hay que luchar por agua limpia, sin contaminación, porque el agua nos da vida. ¿Cómo puedes celebrar el agua esta semana? Déjame saber en los comentarios abajo. Espero que tengas una semana muy linda y nos vemos muy pronto. Hasta luego, mis amigas. ¿Cómo puedes celebrar el agua? ¡Gracias! 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 Gracias.